¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los deportistas no siempre tenemos la oportunidad de pelear en casa, semejante torneo, reuniendo 30 países de lo mejor del continente. Y a mí me llenó de energía, la verdad que me sentí muy bien las cuatro peleas preliminares, me sentí muy bien, sólido. Y por la tarde peleó la final contra Estados Unidos, un rival muy difícil, muy difícil. Está creo que top 3, top 4 del mundo, mucho mejor ranking que yo, yo estoy creo que 16, 17 del mundo. Pero no siempre las matemáticas resultan favorables hacia el más favorito. Yo voy a dar lo mejor de mí, como lo vengo haciendo a lo largo de toda mi experiencia como integrante del seleccionado nacional. Tuvimos una gira de 20 días por Europa, por Holanda, por Eslovenia, rozando con los mejores competidores del mundo. La base del seleccionado está muy sólida y no voy a ser el único finalista. Yo sé que mis compañeros van a dar todo de ellos para acceder a varias finales y, por qué no, luchar varios oros continentales. Hoy peleé en mi categoría, quedé en quinto lugar porque perdí la semifinal con la última campeona panamericana. O sea, yo vengo de una lesión el año pasado que no competí, este es mi primer torneo internacional. Así que, igual que aspirábamos al podio, bueno, estuvimos cerca. Igual ahora el sábado tenemos la posibilidad de reivindicar, así que seguimos con la misma energía. Y bueno, tratando de reivindicar esos errores que por ahí tuvimos que no nos hizo ganar. Pero bien, bien. ¿El sábado va a ser una competencia por equipo? Sí, en el caso de la categoría por equipo son tres de un país contra tres de otro. Si ganan dos combates ya se pasa a la próxima ronda. Pero si llegan a empatar, se hace la tercera pelea. Así que, vamos por eso.